¡Hola, mi guays! ¿Qué tal estáis? Yo soy Daniela y bueno, hoy os traigo un vídeo chulísimo que es que os enseño todo el material escolar que me han pedido para mi nuevo curso, o sea, quinto. Así que bueno, os lo voy a enseñar ya y bueno, está mi madre detrás de la cámara. ¡Hola, mi guays! ¡Hola, mamita! ¡Oh, oh! Daniela, es que lleva muchas cosas, ¿eh? ¡Que sí, que sí! Madre mía, mi guay, es que le han pedido de todo. Bueno, y verá, vamos a enseñarle. ¡Ay, no podemos ni con la maleta! Venga, bueno, vamos a empezar a enseñarle, ¿no? Sí. Venga. Primero por este bolsillo. Venga, primero este bolsillo. Aquí es que lleva. ¿Aquí qué lleva? Cacao. ¡Cacao maravillado! ¡Huele súper bien! Sí. Huele, mami. ¡Mmm! Lo podéis oler a mi guay. Venga, Daniela. Que quedan un montón de cosas para enseñarle. Ya. Bueno, ¿qué más lleva? Llevo. Ahora por este. Mirad todo lo que le han pedido. Sácalo todo y ya lo vas poniendo encima de la cama. Mira. Me han pedido ceras plastic de col. Además, no veas el montón que tiene, ¿eh? Son buenísimas además las ceras. Esas pintan súper bien. ¿Qué más? Lápices de... Lápices de colores. De estos de maderita, de lo de toda la vida. Sí. ¿Qué más, qué más? Bueno, ya vamos... Porque, madre mía, yo creo que este año te han mandado más cosas que nunca, ¿no? Ya. Ahora vamos al... ¿El estuche? ¿Enseña el estuche? Sí, sí, sí. Está aquí. Ah, está ahí. Sí. Ah, es verdad que tiene 4 o 5 bolsillos la mochila. Bueno, lápices del número 2. Lápices del número 2, que lo tenemos que sacar de ahí. Sí. Pero eso ya después... Pegamento, muy guachi. Mira. Pegamento. Para plástica, ¿no? Que por cierto, sí. Ay, que lo huela. Que bien huele. Sí, venga, porque es de los buenos. Venga, a ver. Estuche a juego. Bueno, deciros que la mochila y el estuche no le han dicho que se lo compre. Lo que pasa es que la mochila del año pasado era de ruedas y como tiene que subir una escalera, pues tenía que cogerla, claro, se lo colgaba y se lo clavaba. Entonces lo hemos comprado. La mochila fue con el estuche. Bueno, voy a enseñar lo que tengo. Mira. Tengo rotu. De todos los colores. De todos los colores que también le han mandado. Sí. Lo que pasa es que los rotu lo ha metido ahí. Todo esto es que no le cabía, porque entonces necesita 20 estuche. Tipex. Tipex, a ver. Tipex rojo. Tipex. Tipex azul. Goma. ¿Y qué más llevas? Sacapunta, súper bueno. Y boli rosa. ¿Y qué más llevas por aquí? Y otro lápiz, vale. Y aquí te lleva. Tijera. Regla flexible. Está súper chula. ¿Has llevado otro pegamento? Sí. Entonces, ¿para qué hemos comprado un pegamento si ya tenía? Daniela, hija. Madre mía, Daniela. ¿Cómo está? Venga, pues a ver. Pues si se me acaba. Hombre, eso claro ya. Si se te acaba, pues tienes dos. Porque todos los niños me piden el pegamento. Ah, vale, pues ya está. Entonces mejor lo compartes con los amigos. Y el compás rosa. ¡Oh, la, la! Esto es reciclado, ¿eh? Que esto es del año pasado. Sí, eso sí. Ha habido dos o tres cosillas que no le hemos tenido que comprar. Es que, mami, el lápiz este verde, esto solo es mío. Pero este es por sí. Algún compañero o compañera nos ha traído lápiz, pues yo... Tú se lo prestas, ¿no? Sí. Vale, pues venga, ¿qué más tenemos? Bueno, vamos al último bolsillo ya. El último bolsillo, el más grande. Por la derecha la mochila, ¿ves? Madre mía. No pesan a esto. Amigua, y si la pudierais coger, yo creo que no podíais con la mochila. Bueno, mira, tengo aquí una toalla para educación física. Una toalla para educación física. Mira, esto viene aquí enganchado, está súper chula. Y venga, mira, libretas como esta que la hemos tenido que encargar porque no había de dos y medio, ¿vale? Sí, mucho, ¿vale? De esta la han mandado ocho y son de... Espera, vamos a enseñárselas para que vea cómo son. Son de... De la mela. Sí, de la mela, pero mira. De plástico porque las de cartón a las dos semanas ya por aquí están rotos. Y con esta hecha el curso entero. Ya ves, pero no rota. Claro, no, se te quedan nuevas. Ah, ¿verdad? Bueno, esta la tienen un montón de colores. Tengo también esto. Un juego de esto de... De reglas que el año pasado tenía, pero como no sabemos dónde están, pues hemos tenido que comprar otras. Sí. Seguramente vosotros, los que estéis en quinto, en cuarto y todo eso, lo usaré. Veinte plastiquitos. Veinte funditas de estas de plástico. Que están muy bien. Están súper bien. Para archivador. Eso es para meterlo en los archivadores. Un blog de dibujo para plástica. Este blog es el mismo que el del año pasado. Sí. He comprado el mismo. A ver, son las hojas finitas, ¿no? Las otras no son más gordas, ¿no? De nada. Porque yo lo he comprado porque se veía el mismo. Del año pasado también sobraban hojas blancas, pero claro. Digo, como es otro curso, a lo mejor que tienes que empezar del principio. Sí. Venga. ¿Qué más tiene? Separadores. Ah, separadores, mira. Había otro paquetito que traía muchos más, pero digo, ¿para qué quiere tanto? Estos también. ¿Esto cuánto traen? Traen seis, ¿no? Sí, un, dos, tres, cuatro. Sí, seis. Había de doce, pero digo, tanto no va a separar. ¿No, Daniela? No miréis un momento, por favor. A ver, a ver. Cerra el ojo, ¿vale? Venga, cerra el ojo. ¡Oops! Cerra el ojo. Venga, Daniela. Un paquete de folios. Sí. De 500 folios. Voy a tocar el tambor, ¿vale? Venga, a tocar el tambor. Espera, que voy a hacer... Tambor, tambor, tambor. Deja el tambor, que ya con la flauta me tiene la cabeza loca. Ah, mirad la flauta, la flauta la tienes que llevar. ¿De dónde tiene la flauta? Qué dulce, ¿o no? Toco una canción. Venga, toco una canción. ¿Dónde? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Esto sí que tienes que hacerlo. Mamita, para la cámara. Venga. Y ya tenía una ganas, Daniela, de un archivador que no vea, mamá, compradme un archivador y digo, chiquilla, si te lo mandan, te lo compro, si no, para que quiere un archivador para tenerlo en la casa. Y ya tenía mucha suerte porque se la manda, mira qué chulo está. Lo había más gordo, pero digo, este así, que es más finito, mira qué chulo. Mira aquí. Además, mira, trae las de estas de colores. Y trae aquí una gomilla, que esto está súper, súper bien. Sí. ¿Sabes? Para que no se te abra. Sí. Porque lo llevas a los sitios y no, ve, no se abre. Lo llevas a los sitios y no se abre, se queda cerrado. Y esto lo voy a poner aquí. Claro, y los separadores. Porque es que... ¿Dónde vas, Daniela? A ver. Para el horario, vale. Ah, vale, el horario. Venga. A ver, ¿qué más tenemos en la mochila? Nos quedan poquitas cositas. Mira. Este es un... Blog de multiuso. Es que es blog de manualidades. Mira. Trae los de estos, ¿ves? Mira, qué chulo. Esto es papel pinocho. Esto se llama papel... No, pinocho, no. Papel de seda. Creo que era. Ve, después trae papel. Como de... Es para hacer manualidades. Trae un surtido. Mira, este es papel de charol. Que los traen un montón de colores. ¿Este qué papel es? Ese brillante de charol parece, ¿no? Esto está un poquillo arrugado por aquí. Y esto cartulina. Y esto cartulina. Claro, es un blog multiuso. Ay, mira esto. A ver. Ay. Qué chulo. Y mira esto. Este es transparente también. Sí, porque estos son de los... Como los que se le ponen a las gafas rojas. Sí. Y verde que se vende. Pues así son. A ver. Este es rojo. Mira, mi guay. Mira, mi guay rojo. Daniela rojo. A ver, ponte otro color. Vale. Verde. Venga, ponte verde. Vamos a ver a Daniela verde. Ajá. Oh. Oh. Se ha caído. Bueno, no pasa nada. Después lo mete. No pasa nada. Después lo mete. No te preocupes. Venga, anda. A ver. Bueno, lo vengo. Mételo con cuidadito. Con cuidadito. No pasa nada. Tú esto, lo de esto. Ahora cuando vengan los estiques que hemos pedido, pues ya tiene que poner a todo el nombre. Porque la libreta y eso sí las va llevando y trayendo. Pero el material este lo deja allí en el cole. En su taquilla. Ay, que está rojado, por favor. Venga, no pasa nada. Ahora lo ponemos bien. ¿Qué más queda? Y por último la carpeta. La carpeta. Que es una chula. Porque no es de estas de la... Claro, no es de cartón. No es de esta de... A ver, ábrela. Es de plastiquito. Ah, mi guay. Deciros que Daniela iba a cambiar de cole. Lo que pasa que al final hay que esperar un poquito. Vale, que muchos preguntaban. ¿Va a cambiar de cole? ¿Va a cambiar? Pues está ahí casi, casi. Lo que pasa, cara. Cuando cambies de colegio, Daniela, hay que comprar otra vez todo el material. Que sí, que sí. Claro, porque en cada cole hay un material diferente. Mira, tengo este diente que se me está moviendo. Se me está moviendo un diente, mira. Ya me mueve bien el ratoncito, Pere. Sí, sí, Daniela. Sí, estoy. Está tu realidad con el diente. Al final se te va a caer. De hoy no pasa ya el diente. Y si te caiga, ahí viene el ratoncito. El ratoncito, Pere. Y bueno. Y bueno que se nos olvide, no tenemos... Bueno, esto que lo hemos dejado aquí, que no lo hemos metido en la mochila. Una libreta pequeñita que también le han mandado. Sí. Y, y, y. Que yo sepa, ya está. ¿No? O tú recuerdas que te hayan mandado... Bueno, tenemos aquí un tupper. Que esto lo hemos comprado. Pero esto no se lo han mandado. Esto es que para llevarlo ella con la merienda. El de Top Model. De Top Model. Top Model. Y bueno, pues ya estas son las cosas para el nuevo curso de Daniela. Vamos a ver. Es que os voy a recomendar una cosa. A coger recomendando. Estos bolis que no son volables, pero cuando escribes son como que no tienes capital. Son de gel. Tienes gel, tienes gel y tú haces pim, 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 y ya pim. Y además te sale una letra con ese bolígrafo súper, súper bonita. Y bueno, vamos a desearle a los amigüay un feliz comienzo de curso. Que os vaya todo súper, súper bien. ¿Eh, Daniela? Hay que sacar nueve y diez. ¿Vale? Y bueno, el que no esté suscrito, que se suscriba y que le dé un pedazo de like. Sí, espera. Esta es la canción del curso. La canción del curso. Venga, ya, Daniela. Venga, vamos a despedirnos de los amigüay que hay que colocar todo esto para mañana para el cole. Oh, my. Porque mira, ahora hay que colocar. Nosotros tenemos que colocar todo eso y todo de todo. Y bueno. Hasta aquí el video de sus agustes. Este video porque a mí me ha super encantado. No se olvidéis de darle un like, suscribiros a los canales por aquí, por aquí, activar la campanita, ding dong, ding dong, ding dong. Y hasta la próxima. Adiós.